buenas buenas bueno hoy de alguna manera estoy como inaugurando este este espacio este canal de youtube que en algún momento subí un primer vídeo como para decir esto es algo que quiero hacer y ocuparme más adelante en ese momento no tenía tanto tiempo o mejor dicho elegí usar el tiempo en otra cosa así que creo que el primer vídeo aparte de ese que fue un vídeo sobre el diagnóstico de un poquito cómo estábamos en cada una de las partes de nuestra vida me pareció que un primer vídeo compartirles un poco quién soy y desde qué lado voy a estar compartiendo el contenido que va a estar en este canal creo que cuando uno empieza a escuchar o a consumir o a prestar atención o dedicarle tiempo a una persona o a una cuenta de instagram de youtube o lo que sea es importante de alguna manera conocer la persona que está también saber desde qué lado está brindando ese ese material es información y creo que después hay algo que no está en el conocimiento en la capacitación en la experiencia en todo eso que se puede contar y transmitir pero hay algo que tiene que ver como con la frecuencia con la energía algo que por ahí no se puede explicar con palabras pero sí que se percibe entonces yo creo que cuando uno conecta con alguien importa desde el tono de la voz hasta la emocionalidad o lo que transmite eso que decimos entonces cuando todas esas cosas nos van como cerrando o nos sentimos que que algo nos conecta bueno es la persona que tal vez vamos a estar siguiendo y es probable que sea por un tiempo porque después todos vamos como evolucionando creciendo madurando y después puede ser que busquemos otras personas que nos ayuden entonces este contenido es probable que le sirva obviamente a ciertas personas en un momento determinado y después van a buscar otros otras personas a quien escuchar inspirarse que les sea un disparador para dar un primer paso en algo para hacer un cambio de vida para para pasar del plan a del plan B yo tengo dos cuentas una que tiene que ver con córdoba mosaicos y una actividad que comencé hace 12 años donde trabajamos justamente con la técnica de mosaicos como un taller de manualidades y después fui cambiando a medida que estoy cambiando yo porque ese proyecto tiene 12 años y obviamente una persona en 12 años cambia sobre todo en ciertas edades y fui necesitando que esa actividad no sea solamente una técnica de aprender algo y menos que sea como una actividad que nos permitiera descomprimir toda la presión que teníamos del día a día la gente venía a hacer talleres porque tal vez estaba muy estresada porque se estaba reponiendo de una enfermedad porque el médico le había sugerido bajar la intensidad o un psiquiatra se lo recomendaba ahora estoy en la búsqueda de que en vez de elegir esta actividad manual cuando estamos colapsados entender que lo podemos hacer un paso antes para no llegar a ese momento entonces todo este cambio que yo fui atravesando personalmente con muchas cosas obviamente se va trasladando a mi trabajo y entonces ahora los cursos de mosaicos están acompañados de sesiones de coaching de alguna manera obviamente la actividad mosaico sigue siendo la principal porque por eso la gente sigue desde el principio pero tengo este lado b y cuando hice la otra cuenta de instagram también justamente puse lado b soy marufras mariana es mi nombre me dicen marufras parte de mi apellido que es un poco largo que frascarelli entonces soy marufras y esta cuenta tiene que ver como con algo mucho más personal cambios personales que fui haciendo modificaciones y sobre esto se va a tratar esta cuenta de youtube distintos vídeos que hablen sobre el miedo a los cambios ese momento donde tenemos que ver si vamos por un lado para el otro una vez que tomamos la decisión qué pasa cómo nos preparamos para ir modificando el rumbo qué pasa con todo nuestro entorno cómo va cambiando cómo se modifican nuestras prioridades cómo decidimos invertir tiempo en algunas cosas y ya en otras no bueno todas cosas que pasan cuando uno empieza este camino como de autoconocimiento de crecimiento personal que está bueno entonces bueno contar un poco quién soy de alguna manera y qué es lo que hago y tal vez eso como les digo puede servir de inspiración de una idea de ponerse a pensar en algún tema de a cada uno le va a surgir algo y a otras personas dirán no no me conecta no estoy en el mismo momento ni me conectan los temas ni me parece y también obvio que está perfecto bueno yo empecé con esto esta actividad primero de emprender yo trabajé muy poco tiempo en relación de dependencia lo hice vendí desde tarjeta de crédito trabajé en la parte de comercio exterior en una empresa que importaban drogas químicos mi profesión digamos lo que estudié fue comercio exterior justamente pero en todos los trabajos en relación de dependencia sentía que no me gustaba como cumplir el horario empezar un horario terminar sentía que también el trabajo que tenía que hacerse hacía como muchas menos horas de las ocho o nueve que se que estaban programadas entonces me sentí incómoda y tampoco me gusta quedarme de brazos cruzados esperando el tiempo entonces lo que me pasaba es que empezaba a hacer tareas de otras personas y las otras personas súper relajadas entonces me pareció un poco injusto pero en ningún momento me quejaba es como esto no es para mí voy por otra cosa y también mis hermanos tengo tres hermanos los tres se pusieron a trabajar en una empresa familiar yo por diferencias de criterios familiares siempre tuve claro que no quería trabajar en ese lugar y el tenerlo tan claro me hizo buscar mi rumbo entonces fui la única de los cuatro hermanos que empezó a buscar ese rumbo diferente totalmente y agradezco también que eso haya sido así porque me imagino si yo me hubiese quedado trabajando en ese negocio familiar hubiera sido una vida totalmente distinta así que lo primero es saber que a veces una incomodidad una diferencia de criterio o algo que nos molesta que nos incomoda puede ser el disparador para que se genere todo un mundo y suele ser así desde una incomodidad una molestia un obstáculo es donde sale nuestra mejor versión o nuestras ganas de realmente lograr algo bueno en esta búsqueda donde hice un montón de trabajos trabajé de moza mucho tiempo mientras que estudiaba la universidad un trabajo que me pareció súper divertido donde conocí un montón de gente a mis 20 y pico también lo que notaba es que la mayoría se quejaba por decir el sueldo de moza es muy bajo y nos tenemos que ocupar nosotros de conseguir buenas propinas y a mí lejos debe ser un problema me parecía espectacular digo bueno en un punto del sueldo depende de mí depende de mi atención depende de mí de cómo me desenvuelva depende de cómo hacer haga sentir a la gente que viene a comer entonces no me parecía injusto me parecía al contrario me parecía una oportunidad y de hecho todo esa ese compromiso de esa dedicación que yo le ponía al trabajo que me tomaba el trabajo de moza como si estuviese no sé preparando una nave para correr el espacio o sea me lo tomaba con una seriedad y un compromiso increíble bueno así que a fin de mes el sueldo estuviera muy bien y en parte o casi absolutamente dependía de todo el trabajo que yo hacía al día a día de acordarme que le gustaba a tal cliente que bebida era la que elegía como le gustaba el punto de la carne en qué mesa prefería sentarse todos esos detalles que hace que la persona se sienta especial que se sienta considerada entonces son pequeñas cositas que parecen hechos aislados pero cuando uno ya se pone como un modo de observar qué pequeño plus puedo hacer para hacer la diferencia eso después se va volcando en todo lo que hacemos entonces cuando llegó el momento de este emprendimiento que fui arrancando muy de a poco en el garage de mi casa estuve 11 meses después a medida que fui creciendo me mudé a otro lugar a medida que fui creciendo a otro lugar que es el actual pero siempre la idea era como bueno a ver qué plus puedo dar qué devolución me está haciendo la gente prestar atención no enojarme con algún comentario sino a ver de esto que puedo sacar cuál que puedo hacer diferente al resto qué es lo que me gusta a mí hacer cómo me gustaría a mí que fuera un taller de manualidades que me gustaría encontrar y ahí fui generando todo un espacio diferente a lo que se encontraba por lo menos yo conocía entonces voy a dar generalidades pero por ahí los talleres de manualidades pasaba que los horarios no se empezaba puntual o si había una hora de terminar se terminaba mucho después que había cierta desorden entendiendo que el desorden como que era bueno me surgieron mil ideas me puse creativo y entonces la mesa está llena de cosas bueno ciertas cosas que no se alineaban a lo que yo quería yo creo en un espacio prolijo despejado donde donde yo pudiera concentrarme lo que estoy haciendo me gusta también la idea de no tener que antes de ir un taller ir a comprar todas las cosas con la listita a una artística o algún lugar buscar el pincel la pintura sino que llegar al lugar y estuviera todo resuelto y bueno me imaginé que era lo que yo quería y qué días me gustaría ir a esos talleres que por ahí era un feriado que por ahí era un horario no habitual y con todas esas cosas que me gustaban a mí fui formando un lugar me gustaba que hubiera mucha luz que hubiera ventana que hubiera plantas entonces de esa manera firmando y bueno tan convencida estaba yo de lo que quería que de alguna manera lo debo haber transmitido y entonces fui conectando con gente que buscaba lo mismo y como digo otro tipo de talleres con otra modalidad no está mal sino que era distinto entonces hay gente que se conectaba con esas otras propuestas y gente con esta bueno ese proyecto fue creciendo yo aclaro no soy artista en cuanto a que no estoy en y bellas artes ni sé pintar ni dibujar ni nada entonces incluso los cursos y mi manera de transmitir tenían que ver con una persona que no tenía el conocimiento naturalmente sino que necesitaba lograr el resultado un mandala o lo que sea desde la perseverancia constancia ver la forma de hacerlo fácil porque natural no me salía entonces tenía que ver cómo entonces simplificarlo y a veces cuando una persona conoce mucho un tema y tiene algo que lo maneja natural lo explica con esa facilidad que tiene esa persona que no la tiene al resto entonces yo me empecé a dar cuenta que la gente me decía está bueno como explicaste entiendo porque lo explica fácil claro yo lo explicaba de la manera que yo lo hacía para simplificarme eso que para mí no era para nada simple que empezó a ser simple cuando lo empecé a hacer muchas 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 veces durante años entonces uno cuando practica miles de veces algo obviamente que nos vamos familiarizando pero no era algo que me salía en principio sin esfuerzo para nada pero eso lejos de ser un problema fue fue lo que me hizo poder explicar desde otro lado y también un comentario una vez en una segunda carrera que iba a hacer la primera fue comercio exterior que la terminé y después empecé a estudiar diseño indumentaria porque me gustaba como los colores crear y bueno entonces me puso una marca de ropa me puse a hacer ropa y después dije bueno le voy a dar como un formato más me voy a estudiar o sea no lo voy a hacer probando prueba y error porque yo soy como muy autodidacta dije me voy a poner a estudiar la universidad bueno y me sentí como súper estructurada que todo tenía que hacer de una manera si bien es una carrera que te permite cierta soltura pero bueno no me sentí muy cómoda porque había obviamente un formato de una universidad con módulos con exámenes con requisitos a cumplir entonces me sentí un poco trabada pero bueno una de las materias que tuve era dibujo y recuerdo muy bien cuando una profe me dijo bueno vos si te pones a trabajar de esto vas a poder hacer muchas cosas pero la parte de diseño dibujo sabes que hay seguro no y eso para mí fue y aparte primer año de la universidad obviamente que yo era más grande porque era mi segunda carrera pero también me hizo un clic dio como en un lugar donde nos estamos formando una persona ya determina y te dice a lo que no te vas a poder dedicar o lo que no sos buena pero como siempre digo tal vez esos comentarios que son un poco fuertes o etiquetas que nos ponen otros o cosas que vamos escuchando a lo largo de nuestras vidas y que después tomamos como propias que pueden bloquearnos en algunos aspectos o activarnos yo cada vez que avanzaba en algo en este negocio que tiene que ver con con el diseño el dibujo y todo lo manual siempre pensaba en esa profe que me dijo vos te vas a dedicar a cualquier cosa menos a lo que tenga que ver con el diseño entonces digo hasta en un punto le agradezco porque fue la persona que me hizo generar un poco de bronca y decir yo sí voy a poder y si ese comentario no hubiese existido tal vez hoy estaría haciendo otra cosa bueno el negocio muy bien a base de mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación inversión de tiempo energía plata cuando nosotros le ponemos el foco algo a lo que sea pero le ponemos todo el foco nos acostamos nos levantamos pensando en eso y estamos y todo el tiempo eso va creciendo lo que sea para bien y para mal también cuando le ponemos foco a algo negativo eso también va creciendo cuando creemos que nos podemos enfermar de algo y estamos con ese pensamiento es probable que terminemos enfermos cuando estamos obsesionados con tener una casa propia y lo vemos y lo pensamos de acá así un préstamo como construyo veo es probable que puede llevar más tiempo menos tiempo pero lo logramos o sea que cualquier cosa donde le ponemos el foco real lo logramos lo que pasa que cuando decimos simplemente a me gustaría o tengo ganas y lo dejamos ahí eso no es desearlo con el alma una vez que algo se desea real fuerte desde adentro no hay forma que no suceda puede tardar más tiempo menos pero sucede bueno en el 2018 más o menos muy bien me iba con el negocio pero no tenía tiempo libre nada cero trabaja todos los fines de semana los feriados los días de semana los fines de semana y feriado era donde más gente había porque más gente tenía disponibilidad de tiempo para hacer estos talleres entonces yo me había mudado de buenos aires a córdoba esto es en argentina córdoba es una provincia que tiene sierras tiene ríos tiene todo como para salir a correr andar en bici es como la una provincia espectacular para hacer deporte algo que me encanta y cuando me mudé me imaginé que bueno iba a estar todos los fines de semana yendo a correr haciendo una aventura deporte de aventura y empecé a trabajar a trabajar a trabajar a trabajar y como me enfoque mucho fui creciendo y en un momento me di cuenta que habían pasado 7 8 años donde no había no me había subido nunca la bicicleta la compré apenas llegué y nunca le he usado no tenían el tiempo o no me hacía el tiempo y no quería desaprovechar un sábado sin dar curso porque el sábado era el mejor día el día de más movimiento de más demanda y después los miércoles empezó también a ser un buen día porque había gente que los miércoles y después los jueves y después los viernes y en un momento era como estar full time todo el tiempo y era la felicidad de ver que una idea en base a mucho esfuerzo y trabajo iba creciendo pero por el otro lado la contradicción de decir que agotada y ya me di cuenta que me dolía la cabeza que empecé a tener anemia a sentirme cansado al día me levanto en mi pensamiento de estoy cansada contenta por hacer lo que me gusta pero cansada que producto de ese cansancio cualquier situación que pasaba mínima me yo reaccionaba no es que accionaba y resolvía sino que reaccionaba de una manera un poco demasiado fuerte no de gritos pero de desbordarme yo de sentir que la situación se me iba de las manos cuando era algo simple de resolver entonces empecé a pensar que tenía que buscar otra alternativa en ese momento más o menos eran 300 personas por mes que venían a los talleres teníamos dos locales en córdoba donde estoy dos locales en buenos aires y dos tiendas online en buenos aires están trabajando mis hermanos que pasaron de la empresa familiar a venir a trabajar conmigo y y en el 2018 dije bueno quiero ver la posibilidad de seguir haciendo este trabajo pero de otra forma y ahí empezó un mundo porque yo tenía esas creencias en base a mi educación a lo que vi que no está mal sino que las personas que me me transmitieron esa información a su vez ellos tenían información de sus padres su educación entonces no es que me pasó algo malo ni nada sino que es lo que me tocó recibir que era el esfuerzo el trabajo vacaciones una vez por año ser el primero en llegar el último en irse bueno creo que yo no me enfermaba y si estaba enferma venía sintiéndome mal aunque yo era la dueña y podía decidir yo sentía que tenía que dar el ejemplo en todo ser la primera en llegar última en irme estar todo el tiempo full time cerramos a las cinco y media y yo me iba a siete y media ocho nueve y volví a mi casa y seguía con la computadora y el domingo pensaba cómo adelantar trabajo para el lunes y así y esa era la normalidad era lo que estaba bien me da orgullo decir trabajo un montón si me encanta yo puedo trabajar 14 horas por día pero bueno me encanta mi trabajo así que tampoco es que no lo siento y si lo sentía porque mi cuerpo estaba agotado y mi mente más entonces me volaba una mosca cerca y yo ya estaba como entonces todo ese cansancio y las ganas de empezar a hacer las cosas que yo me acordaba que me gustaban andar en bici correr aire libre naturaleza viajar todo eso que había quedado como stand by que en un momento no me empezó porque era tanto el entusiasmo de generar un negocio propio que me olvidé de mi real esencia o en realidad es como que puse el 100% en el negocio que también me gustaba y está conectado con mi personalidad de emprender de querer hacer proyectos de hacer cosas nuevas pero puse solo el foco ahí y no en la otra parte y en un momento se empezó a notar entonces 2018 pienso a ver qué puedo hacer para seguir con esto pero con más libertad y empecé a grabar todos los cursos online o varios de los cursos online no tenía idea de conocerlo de nada pero empecé a investigar a ver cómo se editan los vídeos cómo se filmaban al principio me ayudan unas personas y yo mientras que ellos lo hacían yo iba observando todo con qué luz con qué cámara con qué micrófonos cómo se hacía siempre me meto con los procesos porque los observo porque está bueno conocer de cada cosa para saber después qué pedir o cómo delegar entonces no es que bueno contrato de esos que me firmen y me desentiendo no no yo siempre en esa búsqueda y estar curiosa no por querer hacerlo todo solo por conocer los procesos para saber esto me gusta y lo sigo haciendo yo esto lo delego esto me lleva mucho tiempo esto pero saber conocer los temas que eso me parece que es importante para cualquier cosa que queramos hacer grabé los cursos online pero mi público la computadora la tecnología gente más de 40 45 no le gustaba la tecnología la computadora lo agobiaba no era el formato que se sentía más cómodo entonces yo tenía los cursos firmados pero bueno las personas que me seguían no estaban tan felices de ese formato preferían venir personalmente así que empezó a funcionar con gente que estaba más lejos que la distancia no le permitía así que estuvo bueno y después llegó la pandemia donde todos nos hicimos amigos de la tecnología o por lo menos la aceptamos así que bueno para mí fue digamos en cuanto al negocio creció muchísimo porque la gente tenía más tiempo para hacer manualidades tenía más tiempo para mirar los vídeos tenía y yo ya estaba como de alguna manera preparada sin sin saberlo no tenía idea que eso iba a suceder y también lo que sucedió es que en el 2018 yo hice mucho hincapié en mi bienestar sentía que estaba muy cansada y que tenía que hacer un cambio en ese momento pensé que la idea de los cursos online era una de las cosas que tenía que hacer para tener más libertad pero durante todo ese año también trabajé mucho en la alimentación en las horas de sueño y creo que el trabajo más importante que hice fue como en un cuaderno anotar que quiero como lo quiero en qué tiempo quiero lograr eso porque cuando uno empieza como a remover surgen un montón de cosas pero también te agobia hacer tantos cambios juntos entonces dije bueno quiero más libertad quiero depender quiero no tener libre un sábado un domingo bueno vamos a grabar los cursos online primero tenía que organizar toda la parte laboral que era la que me estaba llevando más energía después a su vez tenía hipotiroidismo anemia producto del cansancio comer más bueno vamos a organizar toda la parte de de la comida la alimentación para necesitaba alimentos que me dieran energía que me hicieran estar pila que que me hagan sentir sí con más energía menos cansada entonces empecé a investigar mucho con el tema de la comida también empecé a tener muchas ganas de hacer actividades al aire libre y sentirme también desde el físico porque una vez que una pieza cae es la otra la otra la otra después empecé a pensar cómo hacer para tener más tiempo disponible y entonces a un montón de personas a la que le dedicaba mucho tiempo desde proveedores que por ahí me dan mil vueltas y tenía que perseguirlos para algo empecé a decir este proveedor me sirve no me sirve gasto más tiempo intentando que me cumpla los pedidos de que me conteste los mensajes de que me entregue me sirve realmente tenerlo mejor entonces fui haciendo ajustes esos ajustes tenían que ver con lo que yo necesitaba tiempo energía bueno entonces me fui como organizando tema comida tema actividad física gente con la que me relaciono relaciones personales de amigos personas que con las que me ponía a hablar y salía pila con ganas entusiasmada que bueno y gente que me agobiaba que yo sentía que estamos como en otra energía y otra frecuencia y bueno las empecé a espaciar un poquito más compromisos que asumía que por ahí y si voy no le voy a decir que no y hasta que empecé a pensar tengo ganas realmente de ir o voy a usar este tiempo en otra cosa entonces ya es como que todo lo empezaba a pensar distinto saqué el modo automático y empecé a pensar esto quiero no quiero esto me sirve para esto que yo estoy necesitando o me aleja de esto que estoy necesitando me quiero ir solamente una vez por año vacaciones o me quiere ir dos tres veces no pero la gente se ve una vez bueno pero yo que quiero o la gente o la mayoría entonces me empecé a olvidar un poquito lo que hace la mayoría y dije que quiero yo no importa el resto voy a tratar así como una burbuja imaginarme que quiero yo que me gusta y bueno y ahí cuaderno cuaderno enfocar foco 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 y en un momento ya cuando me olvidaba un poco de cómo debía ser y me enfocaba más en cómo quería yo que fuera bueno me fui animando a dar pasos y cada uno de esos pasos hacía que al principio había un momento de incertidumbre miedo y después cuando veía los resultados esa era como la energía para volver a repetir eso entonces empecé como a estar un poco más consciente cada uno de los pasos y cosas siguieron sucediendo obviamente y siguen por suerte pero ya es como que me siento como con más herramientas o sea que el 2018 al 2023 ese primer cambio ese clic donde decidí tener más tiempo donde decidí trabajar de otra forma de tener más horas para pensar planificar organizar pensar qué quiero comencé a generar vacíos espacios momentos antes estaba 10 12 13 14 horas trabajando y no tenía forma ni no había un momento porque estaba comiendo con la computadora al lado entonces en ningún momento pensaba bueno a ver qué puedo hacer para cambiar esto que no era continuo entonces esas pausas que a veces parecen una pérdida de tiempo puede ser la mejor inversión para que después todo cambia entonces es como que uno va generando como un plan de acción y hasta el día de hoy sigo tomando sesiones de coaching fui cambiando las personas porque yo fui cambiando y por ahí en un momento un coach me ofrecía algo después otra cosa después yo iba necesitando otra cosa a medida que vamos cambiando al principio de los cambios cuestan pero después cambiamos como exponencialmente y está bueno también ir modificando los contratos que vamos haciendo bueno yo elegí esta persona en este momento la sigo eligiendo elegí este trabajo en este momento lo sigo eligiendo elegí esta actividad en un momento sigo queriendo hacer eso porque a veces elegimos cosas hace 15 20 años donde éramos totalmente distinto teníamos otras responsabilidades otra energía otras ganas otros deseos otros proyectos y después todo eso cambia pero seguimos en eso entonces bueno en todo este proceso personal donde realmente el negocio pasó por muchos lugares donde hubo que ser sumamente creativo reformular todo pase de un formato totalmente presencial a algo totalmente online por la pandemia después lo continúo en tiempo ahora estoy tal vez por hacer un mix pero en ese mix de presencial quiero sumar todo lo que me gusta entonces esto de la naturaleza y el aire libre entonces los encuentros presenciales van a tener más que ver con estos retiros que se ven como en ese contexto siempre alineado a lo que a mí me gusta no es ni bueno ni malo es lo que me gusta lo que me enciende y en este plan también de ir por esos proyectos mi próximo paso va a ser tratar de estar el mayor tiempo en verano amo el verano y entonces digo bueno a ver cómo puedo hacer un formato que me permita estar la mayor cantidad de tiempo en lugares donde haya climas de calor que es lo que me gusta y obviamente cuando uno empieza a comentar las ideas que pasa todo el mundo dice bueno sí es lo que queremos todos estar en verano todo el tiempo bueno hay gente que le gusta el frío pero me refiero que los comentarios tienen que ver como si a mí también me encantaría irme tres meses a otro lado pero no se puede bueno encuentro muy pocas personas que dicen uy sí que bueno y qué vas a hacer cómo lo vas a hacer en general es como no así imposible sí bárbara a mí también me gusta pero no se puede y entonces yo lo que aprendí que ahora lo tengo muy 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 claro lo aprendí hace un tiempo lo puse en práctica y me di cuenta que realmente es así es que si quiero algo lo que sea no decir no quedarme en no se puede no tal vez no es ahora puedo decirme no es el momento pero ya veré cómo lo voy a hacer no tengo el dinero en este momento no es un gasto que puedo hacer ahora pero ya voy a ver cómo lo consigo en este momento no dispongo del tiempo porque decidí utilizarlo en otra cosa pero ya voy a ver cómo eso lo puedo modificar y si el deseo de eso es muy grande las formas aparecen hay que ser perseverante hay que tener ganas y siempre creo que la ayuda de una persona que nos vaya guiando apuntalando un tutor así como la planta tiene un palito para guiarlo y cada una de las personas muchos sabemos qué tenemos que hacer uno sabe qué tiene que comer sin embargo después es difícil por ahí mantener como una conducta y en ciertos hábitos uno sabe que el deporte está bueno y tiene un montón de beneficios pero por ahí nos cuesta ese primer paso donde salimos a caminar salimos a correr vamos al gimnasio muchas veces hay gente que necesita generar un compromiso con personal trainer o quedar con un amigo para ir porque si no falta ese segundo de voluntad entonces siempre creo que una persona que acompañen los procesos hace que sean más dinámicos más entretenidos más eficientes siempre que encontremos a la persona que nos conecte obviamente así que bueno esa es un poco mi historia donde me mudé de buenos aires a córdoba donde empecé un proyecto desde cero sin conocer a nadie porque cuando me mudé yo en cordón no conocía a nadie sin una idea clara de cuál iba a ser el negocio pero si tenía la idea clara de que quería hacer un proyecto propio donde yo pudiera manejar mis tiempos y tomar mis propias decisiones durante un tiempo bastante extenso eso no fue posible porque yo estaba demasiado abocada que el negocio funcione que vaya bien quería que esa esa idea y ese proyecto que iba creciendo que creciera con fuerza entonces lo di todo y me olvidé un poco de eso que yo quería que era tener tiempo libre y libertad entonces bueno cuando el negocio estuvo un poco más firme y yo ya entendí un poco más el negocio que era de cero entonces tuve que ir aprendiendo y me sentí como que eso ya podía soltar un poco decidí empezar a focarme en mí en conectarme con eso que me gustaba cuando era chica esto de las actividades al aire libre la naturaleza no tener que cumplir horarios por más que después trabajar el triple pero no tener un horario donde llegaba un horario de salida eso siempre de chica como que me fastidiaba entonces todas esas cosas empecé a recordarlas y ahora estoy como en esta segunda etapa donde lo que empezó siendo un plan B que es como como otras cosas que me gustan el lado B es como bueno las sesiones de coaching que hoy no es mi actividad principal porque tengo otra mi lado B es la parte de los viajes que cada vez van siendo más entonces estoy yendo hacia que ese lado B que empezó en paralelo al lado A que cada vez se fortalezca más y crezca más esas actividades que me permiten conectarme con esa esencia mi esencia y para eso soy sumamente perseverante creo que hoy tenemos más posibilidades que nunca que aunque tengamos cero pesos hay demasiado contenido gratuito que nos permite comenzar creo que el primer trabajo que tiene que hacer una persona es reconectarse con su interior no digo conocerse porque en realidad todos nos conocemos sabemos lo que queremos lo que pasa que en un momento nos confundimos porque empezamos a hacer cosas que se suponían que teníamos que hacer o lo que todo el mundo hace o lo que se espera de nosotros y pero nosotros en nuestro interior sabemos exactamente que nos gusta que no nos gusta que queremos que no queremos cómo lo queremos hacer y si no lo sabemos creo que lo primero es buscar eso porque cualquier negocio cualquier actividad cualquier proyecto todo va a funcionar si está alineado con nuestro deseo profundo si lo hacemos solo para ganar plata y nada más al tiempo vamos a perder como las ganas y la energía y el deseo de hacerlo en cambio cuando hay algo más que nos conecta después la plata llega porque lo estamos haciendo desde adentro desde adentro entonces yo mi mayor objetivo ahora es hacer que la gente no hacer tratar de transmitir que la gente se anime a dar un giro un vuelco en cómo venía su vida entonces por ahí hasta los 30 y pico 40 años venimos de una forma quiero quiero hacer un cambio o a los 60 o a los 70 no importa pero animarse a ese cambio o a prestar más atención a lo que nos gusta nos interesa nos llena sin pensar tanto en cómo nos va a ir porque si lo hacemos realmente conectados desde adentro seguro va a ir bien puede tardar un poco más pero va a ir bien y por último también por ahí pensar que en este momento estamos en un momento que es de incertidumbre y yo creo que va a seguir mucho tiempo más ya ahora seguro no es nada seguro creo que no fue nunca pero hace un tiempo uno sabía que estudiaba se recibía trabajaba en un lugar tenía un sueldo todo el tiempo fijo sabía que a fin de mes cobraba pensaba en formar una familia esa familia iban a estudiar iban a tener su trabajo como que ya más o menos se sabía que iba a pasar hoy creo que tenemos claro que no sabemos qué va a pasar y a mucha gente eso lo estresa lo paraliza lo agobia pero si nos ponemos a pensar esto realmente tenemos ganas de que de saber todo lo que nos va a pasar de decir vas a ir de 8 a 18 a tal lugar y vas a hacer esto esto y esto y esto y esto todos los días durante 40 años 30 años 20 lo que sea y te va a pasar esto y ya sabes todo y la otra posibilidad es me animo a cosas nuevas y veo que pasa por ahí conozco lugares nuevos personas nuevas pruebo nuevas comidas hago nuevas actividades me desafío en aprender nuevas cosas y ese proceso de aprendizaje que es un poco de tensión pero por lo menos que nos genera y nos hace sentir que estamos vivos en lo otro es bueno sea que ahora me levanto me acuesto que hago que trabajo con quien me encuentro con quien todo y ya sabemos si es eso y es siempre lo mismo y pierde un poco como la gracia en cambio la incertidumbre si lo pensamos como una posibilidad de vivir una nueva una vida diferente prácticamente cada día también puede ser como un desafío y al final de la vida decir bueno wow todo lo que hice todo lo que probé todo lo intenté todo lo que me animé todo lo que descubrí todo lo que aprendí me parece que eso puede ser como mucho más un desafío mucho más que nos genere más más emoción y más ganas de ir por todo así que bueno mi esencia mi personalidad está más conectada con esa segunda parte de entender que los cambios suceden siempre 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 y que tenemos que seguir un poco también el ritmo de la naturaleza que nos explica que hay estaciones donde florecemos otra donde son para estar más tranquilas otros para comer de una manera otra de otro otro estar más afuera otro estar más adentro todo eso tenerlo en cuenta y también saber que nosotros somos parte también de este mundo donde también tenemos momentos otro donde estamos más expansivos otro donde estamos más tranquilos otro donde tenemos ganas de hacer mil cosas otro donde tenemos ganas de hacer la plancha otro donde tenemos más energía otro momento donde tenemos menos energía todo eso ir contemplándolo no somos máquinas que estamos siempre al 100% y esto y siempre tenemos que tener ganas siempre tenemos que estar felices siempre tenemos que estar contentos siempre tenemos que tener ideas siempre nos tiene que ir bien no eso no pasa imposible pero cuando dentro de nuestras posibilidades está justamente la posibilidad de que en alguna cosa no nos vaya tan bien como lo pensamos eso es un problema no ya tenemos información de que por ahí exactamente por ahí no es hay que hacer algunos cambios hacemos ajustes volvemos a probar así que voy a ir compartiendo contenido que a mí me fue útil cosas que yo implementé cosas que me hicieron bien para que tal vez alguna persona tome algo de eso me parecía importante por ahí comentar un poco cómo es mi forma de ver la vida las posibilidades que tenemos que tengo como esta personalidad de querer intentar probar soy sumamente perseverante no es que no me bajo una idea pero si realmente estoy convencida por ello voy aunque me lleve tiempo me gusta generar estrategias para lograr los objetivos que me proponga y quiero que ese proceso sea lo más divertido posible lo más emocionante tratar de vivir ese proceso con desafíos pero no hago vida estresada o tensa por cómo me va a ir disfrutando el proceso parece una frase hecha pero disfrutando el proceso y no queriendo llegar sí o sí rápido por ejemplo este proyecto de estar tres o cuatro meses viviendo en otro lugar imagino que va a ser el año próximo y estoy haciendo todo para que suceda estoy trabajando para eso estoy generando distintas posibilidades plan a b c d hasta el z si puedo pero si en vez del año próximo es el otro para mí no pasa nada porque porque tengo la certeza de que estoy yendo hacia ahí y después ahí puede haber imprevistos que yo no puedo manejar que no dependen de mí todo lo que dependa de mí estoy siendo yendo hacia allá y ya el saber que uno va encaminado en ese rumbo ya es un montón después que se concrete es como la frutilla pero ya sabemos que vamos y eso hasta nos deja tranquilo por decir yo de mi parte estoy haciendo todo así que bueno un poco eso soy yo y en este canal entonces voy compartiendo vídeos y audios que me voy a tomar dos minutos siempre para decir los que van a ser audios simples sencillos este fue más largo fue como la presentación y darme un poquito a conocer pero van a ser audios para escuchar cuando uno sale a caminar a la mañana en ese momentito de actividad física en algún break cuando están almorzando a media mañana o en la merienda o si están en el gimnasio con los auriculares o cuando se trasladan de un lugar al otro en el auto como si fuese un podcast o un audio vídeos de 15 20 minutos van a ser depende de lo que que surja en el momento donde distintos temas que pueden ser como disparadores o tal vez alguna persona sienta las ganas de decir bueno hago algunas sesiones de coaching personalizado como para para enfocarme un poquito más rápido y concretar o definir qué es lo que quiero con un poco más de más de rapidez no desde lo inmediato y de querer ya pero a veces cierta experiencia y estar en contacto con tanta gente que va en esa búsqueda y al haberlo atravesado y seguir porque yo no llegué a ningún lado sino que esto es algo que no se termina nunca son aprendizajes constantes pero bueno quien sienta las ganas de ese acompañamiento y esa sesión es uno a uno tal vez también puede ser una opción y si no va a haber mucho contenido acá gratuito para ir haciendo mucho de este proceso de autoconocimiento y de ir de a poquito ocupándonos de ver qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir que de lo que estamos haciendo lo seguimos haciendo y que modificamos tiempo mientras que estemos vivos siempre hay tiempo y si ese cambio va a ser para llevarlo a cabo durante un día dos meses cinco o diez años o lo que sea no importa tal vez 24 horas de vivir el mejor día de nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar creo que si uno tiene incomodidad no está viviendo la vida que se imaginó que quería o que o se siente un malestar sin saber por qué creo que vale la pena ir por la búsqueda de eso así que bueno gracias por escucharme creo que me conocen un poquito más saben cuál es mi forma de ver la vida básicamente un poquito de qué me dedico y bueno seguiremos en contacto por las redes si creen que este vídeo les puede servir a alguien les pido si me ayudan a compartirlo y también si me quieren dejar algún mensaje yo voy a estar atenta leyendo los muchas gracias y a seguir